¿Cuánto tiempo busqué tu cariño? Ya anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo, que no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste Me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Que una candida cambia mis caricas por copas de vino Que coraje me daba conmigo No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Que coraje me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas del charo Fui dejando que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años caían en mi espalda Y una noche que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso a mi boca cerrada No te pude decir que te fueras Y quise que viera Que estuve escribiendo mil veces tu nombre Solo sé que te tuve en mis brazos Deje que mi orgullo se hiciera pedazos Al fin yo era un hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!